Hola tropas, bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a estar viendo el capítulo número 4 de Oshinoko. Yo soy Lele y Joanita y bueno, sin más, vamos a comenzar. ¿Qué quedamos? ¿Cómo va a ser bien con eso, con esas pruebas que agarró? Quedamos en un momentazo. Sí. Yo quiero ver qué hace él. Yo quiero ver a él lucirse. Y ve si puede callarle la boca a los otros, señores. Este tipo lo está pensando todo. Uy. ¿Y cuando lo consigues, amigo? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Esa es la cosa también. Pero bueno, él está difícil, está muy en eso. Pero está tomándolo súper en serio y bueno. Bueno. Ella es igual. O sea, súper metida en el personaje. De complementarlo. Ella me cayó muy bien. Ok. Nos va a contar más de ella, entonces. No es fácil tampoco crecer con eso. Y las expectativas. Sí, están en ese mundo tan pequeño. Sí. Ay, pasada de moda. Es que es muy heavy. Hay muchos actores que comenzaron de chiquitos y les pasó lo mismo. Pero me gustó mucho la reflexión que ella hizo en el capítulo pasado también. O sea, es que se está como sobreanalizando mucho a ella misma. Es clavartiendo. Claro, está en la perspectiva de ella. Pero no estando todo. Claro, ella sigue dándolo. Qué linda. Ah, ok. Sí, ella lo lleva más hacia la parte de los demás, de los compañeros. De su proyecto. Claro. O sea, es una escena súper importante. Actúa muy mal. No, no. Actúa muy sin alma. Porque eso no es su objetivo, amiga. Sí. Eso no es su objetivo. Claro, ella no lo sabe. No le importa o no sé. Ay. Ellos quieren conseguir otras cosas. Qué miedo. Mira, Jim. Pero es que él entra en el papel. Lo está haciendo. Sí. Un chamo y entra tal cual como el asesino de la mamá. No, es que él va a ser propósito. Sí. Y me da. Se ha dicho, no le hace falta ni clase. Uy. Claro, pero es que cuando ya caltó todo, cambió. Le llegaron sus sentimientos, es así. Y cuando te propones algo, lo consigues. Sí. Y eres una mente también. Exacto. Uy, se lo propuso. Lo está provocando, claro. Lo está provocando, claro. Uy. Claro, es que esto es genuino. Uy. Se parece a Ártila. Claro. Y le quedó brutal. Mira, lo improviso a veces queda mejor. Sí. No, le imprimió ya toda la emoción. Esta cual. Sí, sí, sí. Hay agua. Hay agua. Los sentimientos. Es importante. Dado todo, amigas. Ahora nunca. Te lo pusieron en bandeja. Es verdad. Ay, la vas a llorar. Ay. Uy. Guau. Y que no es bueno esto. Lo mata. Lo mata de verdad. A mí, a veces, a cuando me da miedo. Uy. Uy. Chamo, esto está quedando medio. Chamo, está muy bueno. Lándula está sacando desde su casilla. Me encanta como la estrellita de su ojo se pone grande. Sí. Dale, tú puedes. Tú puedes. Ay, mira, sí. Mira, sí. Guau. Qué bella. O sea, no, le hizo muy bien. Mira, no, ya, flechado. Ya es, cayó. Flechadísimo. Cayó, cayó. No, ya que te sale el sol y todo. Sí. Es que lo hizo súper bien. Le salió muy natural a Kana. Mmm. Y él ni se dio. Sí, le dio duro. Mmm. Mira, yo creo que si se lo propone esto, puede matarlo. Mmm. Claro. Vamos a poner el teo bello y me imagino. No, quedó perfecto. Claro. Salió natural Es que él sabe el logro que hay ahí Yo creo que superar esa escena está muy difícil Está muy emocionada Qué fuerte ser como actriz o actor y vivir cosas así Muy pasionales Debe estar ahorita súper motivada Y que venían en la escena Un beso feliz No quiero la de mi vida ¿Quién es esta? No lo sé pero me gusta Ella no le para Ah son como las editoras Epa este trabajo es fuerte Es fuerte Sí Uno como no vive eso Lo ves Sencillo pero no Esto literal va a ser como la típica serie que uno dice En el final se pone bueno ¿Ves lo que en el final se pone bueno? Sí 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 Susan algo bueno Y no todos lo piensan así, no mucha gente es pasional, hay trabajadores que lo hacen por salir del paso y ya, pero que llegan a esa pasión, coño Ay que bella, eso es importante, si mira le gusta a mucha gente, cuando las cosas se hacen bien Y los actores Exacto, eso es importante Eso es importante, eso es importante, y más en la carrera de los chicos Sí, sí, está muy chévere este tipo de temático Sí Guau, sí, esto es que como la fiesta de... Sí, es que siempre las producciones tienen mucha gente detrás Ay, que directa Es tu oportunidad amiga No, ella quedó feliz Ay, eso lo vale todo Sí, ay que bella Bueno, pero por algo se empieza Sí Pero que bien que agua también está, ay, mira tu casi papá Uy, mira esa careta es un poquito Sí Pero no es rubio, entonces no se puede Dame la oportunidad No es seguro No creo que sea Pero quizás hay, quizás si hay como que alguna conexión Sí Ay, yo que sabes tú ¿Y por qué me lo dices de esa cara? Es muy cercano ¿Qué tanto? ¿De cerca? ¿Qué tanto? ¿De cerca? ¿Qué tanto? ¿Pero qué tanto? Ay, cuando quedaba con chicos A ver Suelta la sopa Ay, si tú supieras Anna No estás diciendo que nos parecemos Ay, ya sé De cita Un propuesta indecente ¿Cómo te explico? De cita Ah si, de paso ¿Será que ahí también estaba en realidad y de cita? No es posible Wow Tengo miedo de lo que pase Ahora quiero que me hables más de Ruby Es Ruby no, ella Ajá Estas igualitas del capítulo 1 al final, ¿no? Ajá Tal cual Bueno, siempre se despidan así Dejé Ah Ok Tan bella ¿Será que ya van a estar más juntos de ahora en adelante? Es el gente del instituto Si Ah, mira Mmm Todos son artistas No, ahora Hay de todo Si Y stream, o sea, ¿podemos estar ahí? Coño, sí ¿Qué tan costoso es esto? Si, costoso Si Exacto, es como el instituto de mayor renombre Si Ay, pero que buena Recepción Que linda Ajá Bueno Normal y corriendo Si Bueno, me imagino que tienen que aprovechar de que este sea su espacio para Este, vivir una vida normal Ajá Ajá Ya que todos, o muchos están en el mismo medio ya Pueden estar más tranquilos de que No, hay gente rodeándonos No, hay gente rodeándonos Fanáticos Sí No sé Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, tú también es clitza, amiga Sobre todo con ese ojo Sí Sí ¿Qué hace la de Kimetsu aquí? Ah Ah Bueno ¿Puedo pensar más de ella? Mira, me gustaría pensar más en Diana porque tiene carita de yo no fui Sí Tiene cara de yo no fui, tal cual De esa mirada Sí Tiene mirada de Lokis Delokis Inhumano No hay filtros Sospechosa Falso acento No creo No creo Amigo Vive tu vida también Bueno, me gusta también que Tiene su manera de ver las cosas Bueno, sea poco en poco, amigo Jajaja Entre más aclaras más oscureces Y que no quiero, ah Ay, claro, me imagino que se vuelve más exigente todo El cual Lo de Kano Sí Ajajaja En teoría Ay, ¿quién será? ¿Quién? Ay ¿Quién? ¿Quién será? Una hora de ojos Mi amiguito Aquí la boca Evolucionan más Una víbora Real Es una víbora Shiranui Hace de todo Una hora Es que Ruby siempre se encapricha Fácilmente Ahí va Pero no se le queden viendo Incómodo Ay mira Y te va a fallar Ay Dios Qué pena Ay mira Mira Coño sí Mira pero Se sintió bien Mira pero la casa está pendiente Todo el mundo Y tú Sigue Sigue participando Bueno Uy Soy hermana de él Por ahora Tienes que decir por ahora Por ahora No es la información que quiera compartir Coño Calma Ruby calma Bueno pero paso a paso Pero si debe ser Eso si debe ser exigente Me imagino No es fácil Y menos a esa edad Que uno quiere como que Aparentar y todo Es fuerte Esa misma Esa misma Ah ok Hay que reclutar entonces personitas Capaz eso se va a tratar los siguientes capítulos Así Así Ah la misma cara Pero ella Y tiene una cara muy bien A veralo Será Bueno le conviene Sería interesante Le conviene a más tener toda esa gente Y además Y además de que yo creo que sí Genuinamente hizo un lazo chévere con ganas Exacto Pero ahora la cuestión es que ella quiera Porque ajá Si también Pero si la verdad sería un buen Una buena calidad de ver Si Si Sería interesante O sea puede salir algo chévere de ahí Puede ser Pero me gustaría que la otra peli rosa también entrara Porque ya me cayeron bien Sería como un grupo ahí de amigas Pero Se le hizo más fácil la verdad Si Pero entonces ahora Bueno ya ha puesto un paso más adelante Con todo el tema de que el productor es el No me acuerdo El productor le dijo que tenía info O sea el productor no debe ser tan tonto Él tiene que darse cuenta que con ellos son muy parecidos Y quiere saber de él Está como raro Está muy foco en saber cositas Si Pero hay que ver como fluye Yo tengo fe de que esto va a ir Pensé que iba a ir como más rápido En cuanto a lo de la investigación O sea Igual Porque llevamos capítulo 4 Si van a ser dos O no sé cuánto van a ser Habría que ver como fluye todo Pero Le están dando como bastante espacio Al desarrollo de cada personaje Y eso también está súper chévere Eso es lo que me está gustando de esto O sea Que no me esperaba que iba a ser así Pues lo siento que se están tendrando mucho en los diálogos Y eso es un cruz En los diálogos Es algo muy bueno O sea Está por lo menos En el caso de Kanan Siento que la están desarrollando muy bien Y en el caso de Acqua ¿Qué se llama? Acqua Acqua también siento que lo están llevando O sea que está fluyendo bien ese tema de desarrollarla Sí O sea no siempre No sé Siento que igual tiene buen ritmo Sí Y que me Acqua para mí es como una caja de Pandora Porque siento que Ajá Una cosa es lo que él dice De la actuación Y que es súper sistemático Y que todo lo dice Yo no tengo talento Y otra cosa es Lo que a veces puede llegar a sentir Por ejemplo Cuando le dijeron el halago De que todo bien Él se quedó así como que Guau O sea sí Puede ser que yo no valore lo que hago Tanto como los demás No sé si me explico O sea yo veo que él ahí dice Como que yo no tengo talento Yo no tengo lo que tiene ella Pero igual Con todo lo que hizo Pues no sé si imitar es la palabra Pero trató de agarrar todas las herramientas Y lo hice increíble Y creo que eso también es válido Y se lo ha reconocido Y es súper chévere pues Yo creo que Exacto En el caso de ella O sea lo que me gustó tanto de esa persona Es que se estaba como que analizando mucho Durante todo su transcurso De este tema de la actuación Y todo eso Y pasaban los años Y ella hacía como que ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Se hacía preguntas Y yo creo que eso le ayudó mucho como A dar con ese punto de Ah bueno Está pasando esto Y voy a mejorar en esto Y así No es fácil O sea es lo que nos dejan claro Que no es fácil esa industria Y psicológicamente tienes que Tener mucha confianza en ti mismo Y seguir dándole Porque si no como todo ¿No? Básicamente Pero en ese O sea me imagino que en esa materia En esa industria Si es mucho más difícil Porque no es solamente el hecho De que te lo puedo con todo Es que la gente también como que A pruebes Te vea Para poder surgir ¿No? Y que no siempre van a ver el talento A veces simplemente Producciones van a ver otras cosas Otras cosas Por encima de que Ella es muy talentosa Sí Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar este video Por allá abajito En los comentarios La vamos a estar esperando Con su opinión Recuerden que en la cajita De información van a estar Nuestras redes sociales Y también el link A la plataforma morada Que por allá Casi todos los días Estamos en directo Y si nos siguen por allá Nos van a ser muy 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 felices Y bueno Hasta aquí vamos a dejar este video Nos vemos en la siguiente lección Bye Chau